De una manera diferente, unos diciendo que es un juego, otros diciendo que estoy loco, otros diciendo que como un locutor, otros pensando que es para quitar a curanito, palenganito, otros que mil y una, lo que si les voy a decir claro es esto, no es un juego, pero voy a acercarme con cada uno de ellos, no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo porque esto ha sido muy rápido desde el día 8 para allá, pero yo creo que conociéndome, porque sé que mucha gente del PRD me conoce y sabe completamente, mi mayor preocupación siempre ha sido la comunidad y la sociedad y para eso estamos trabajando, pues espero de aquí al día 4, o al día 3 que se vence el plazo para que registre al candidato, que diga bueno, pues a lo mejor este cachorro no está tan loco, no, a lo mejor este cachorro, chico, va a hacer algo, a lo mejor este cachorro, pues nos da una opción para ganar, a lo mejor este cachorro es nuestro gallo, a lo mejor este cachorro, pues es, y es lo que quiero. Como político, pero como ciudadano, creo que lo que vamos a aportar es eso, una frescura, y eso es lo que necesitamos que el PRD voltea a ver, una opción más. Antes de tener ese documento, tuvimos que someter toda la documentación, este, para poderlo obtenerlo, y ahí se sometió un poquito a la luz, en cuanto a lo de Mara, fíjate que no tengo la, la, el gusto de conocerla, no lo reconozco, unas veces vamos a un aeropuerto, no usamos palabras, este, pero es una mujer que ha estado muy metida en Cancún, en, ayudando a la sociedad, y eso es bueno, eso es bueno, yo no soy aquí para eclipsar a nadie, al contrario, mi propuesta no es para eclipsar a alguien, es para hacer fianzas, para trabajar por la sociedad. Esto es lo más importante de todas las cuestiones tecnológicas que tenemos. En la página del show de cachorros, en la FEMPESO tenemos más de 320 mil cachorros fans, gente que está ahí con nosotros, y esa gente, es la misma gente que se conforme, es la misma gente que está buscando un cambio, es la misma gente que, que, que quiere ver un brinco cual es diferente. Entonces, creo que tenemos que tener una estrategia para eso muy, muy puntual, y en cuestión de dinero, pues no lo hay, la mera verdad, no lo hay, no lo hay, no hay, pero lo que sí hay, son, son ganas, y sabes qué, zapatos para andar caminando en las calles, escuchar a la gente, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus necesidades, sí conozco muchas regiones de, 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 de Benito Juárez, las he recorrido, he ido a hacer muchas cosas, he trabajado para ayudar a, 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 algunas organizaciones, sin fines de lucro, y que punto, este, hay, hay, y no es de, y no es de este año, sino de años atrás, no, también, tengo mi carrera de trabajo, me di cuenta de que me gusta mucho la discusión, y bueno, dije, pues a ver, vamos, por eso, me gusta, sí, 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 no paro de hablar, y tenga cuidado porque ya Policy. 23. 24. Autumn